Hoy día ya estamos finalizando la participación de ambos aviones y podemos decir que fueron un gran aporte no solo en disminuir la superficie afectada de incendios forestales sino que también lo que ha significado salvar ciudades. Nosotros estuvimos con incendios muy complejos en Cholchol, en Pichuquién, en muchas áreas donde gracias a esos aviones se logró realmente defenderla. Así es que evaluamos positivamente todo lo que ha sido la participación, la operatividad de estos aviones, pero más aún nuestro personal, todo el personal técnico de CONAP que realmente hizo un tremendo trabajo apoyando la logística y la coordinación. Así es que es muy, muy favorable todo lo que se ha hecho en operaciones aéreas. Y hasta ahora las personas de Chile han sido extremadamente acomodadas. Todo lo que necesitamos para apoyar la misión, hemos tenido con rápida respuesta. El control de la trafica ha sido un gran jugador en el que ha hecho nuestro operación más eficaz. Y las tacticas que CONAP ha usado son muy sonidos. Sí, los firefighters realmente entender lo que la supresión es todo lo que es todo. Y así es que, de nuevo, cuando llegamos aquí por la primera vez, o cuando llegamos a cualquier país, no sabemos qué esperar. Pero lo que vimos aquí son buenas táticas de lucho y una manera de rápidamente lanzar grandes luchas, muchas de ellas a cada vez. Chile lo hacemos todos. Gobierno de Chile.